Esto suena tropical, tropical, tropical La vida es una sola y la vamos a disfrutar Me alegro con mi ritmo tropical Canta loco, yo te la apuesta a ver Esto suena tropical, tropical, tropical La vida es una sola y la vamos a disfrutar Esta es la fusión, España y Cuba